Increíble festejar. Para mí, como dije la otra vez, en los 99, era un honor para mí estar en el cumpleaños de ella. Y ahora cumplió 100. Nada más y nada menos, ¿no? Exacto. Y vaya casualidad que, bueno, es formalmente el primer show del 2021 abierto hacia el público, digamos, por el tema del COVID. Así que es el primero. Para mí ya está, ya arranqué perfecto. Sí, después, eso te iba a decir, después de un año de inactividad donde la virtualidad, bueno, posibilitó que puedas estar en contacto de esa manera con el público. Pero bueno, la presencialidad, estar en contacto con la gente cara a cara es otra cosa para el artista. Totalmente, totalmente. Nosotros como artistas necesitamos interactuar con la gente, con el público. Pero bueno, este año fue súper atípico para todos. Yo creo que todo el mundo lo sufrió. Y bueno, nosotros que hacemos un poco de música y queremos divertir a la gente, es muy difícil, por ahí, ¿viste? No es lo mismo hacer un streaming que hacerlo así como lo voy a hacer ahora con Romilda en el cumpleaños. Exacto. ¿Se buscaron otras alternativas en lo laboral, digo, en el 2020? Sí, musicalmente, bueno, ya te digo, vía internet. Después, bueno, con la Municipalidad de acá de San Carlos Centro, que estuvimos en el anfiteatro. Y bueno, ahora en la Plaza del Domingo, que también se abrió como para hacerlo al público, siempre con los protocolos, ¿no? Y siempre buscando la posibilidad, ¿viste? La oportunidad y la forma de hacer un poco de música y que no nos olviden tanto. Claro. ¿Ven con un poco de expectativa y posibilidad de que este año por ahí se puedan hacer eventos más chicos, con autorización, con el protocolo? ¿O todavía eso, bueno, no, digamos, no lo tienen seguro? Mira, yo ya tengo un evento en marzo recién, que también con protocolo, obviamente, no muchas personas. Hablaba con el chico Matilde, no más de 50 personas, siempre pidiendo autorización por todo esto que está pasando, ¿no? Ojalá, Dios quiera, que afloje un poco y que se empiece a abrir un poco el tema de salida para tocar. Y como dijiste vos recién, también acá en San Carlos Sur, estamos viendo la posibilidad de hacer algo chico porque, ¿viste? No más de 30, 40 personas. Todo depende de cómo es la gente que se cuide con los protocolos, yo creo que se puede hacer, ¿viste? No masivamente, pero de a poquito y arrancando este año. ¿Estuviste trabajando en tu repertorio, algo nuevo o no? En este tiempo, ¿no? Mira, yo soy una persona de esas personas que piensan mucho y no me quise salir tanto del proyecto que venía haciendo. Entonces, por ahí sigo, obviamente, que siempre están las cosas nuevas, lo de uno mismo haciendo música propia. Escribir canciones, escribir letras, que por ahí, bueno, vendrá después más adelante la melodía, pero sí, 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 siempre se hace algo nuevo, siempre.